El pueblo lo que ha dicho, el pueblo estaba bastante controlado, todos los puntos están muy controlados, porque me han caído, no miedo, es para que nada, respeto, y la gente mayor en la que el peor no pasa, pero no porque tienen demasiado miedo, afortunadamente yo creo que el pueblo está muy controlado, ha habido muchos medios, han crecido los medios, ahora yo cuando salía, pues se llegaba mucho más, yo espero que a la una y media, a la dos de la tarde, sea bastante más controlado, si tenemos suerte, que el viento no nos juegue una mala pasada, por lo demás creo que todo va bien, vamos avanzando. ¿Qué es el pino, castaño y monte abajo? Es lo que está ahora mismo ardiendo. En la zona, digamos, de la parte de la Lleira, está ya más bien metido el monte bajo, digamos, probablemente los animales han ido marchando, probablemente yo que he estado toda la mañana desde las seis y media de la mañana, solamente he visto un ciervo, pero bien, el ciervo no estaba contento y se ha marchado. Bueno, pues no os puedo decir nada más, gracias y no olvidar.